Los días lunes 7, miércoles 9, viernes 11, martes 15 y jueves 17, los sectores de... Saludos Catal, bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias sin fuego a fuego NET. El director de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Andrés Cueto, anunció a los barrios que estarán sufriendo interrupciones. Durante los días, lunes, martes y miércoles de esta semana, tras los trabajos que estarán realizando las brigadas de Ede Norte. Cumpliendo con los planificados entre Ede Norte y El Fitrano, los días lunes 7, miércoles 9, viernes 11, martes 15 y jueves 17, los sectores de... Monterrico, Mellado, San Lorenzo, Ensanche Duarte, La Unión 1 y 2, El Nazareno, Villafé, El Ingenio, Los Llanos del Ingenio y El Vario Duarte, estarán sufriendo interrupciones de 1 de la tarde a 6 de la tarde, para movilizar líneas de distribución, porque justamente en esos sectores se estará trabajando con la construcción de estaciones del monoriel y columna para los rieles de dicho sistema de transporte. Gracias al señor presidente por seguir fortaleciendo e invirtiendo en Santiago, y este monoriel fortalecerá el sistema de transporte masivo en esta provincia de Santiago. ¡Gracias!